De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Ante la preocupación al interior del Senado en lo relacionado al impacto ambiental por la extracción de gas en el país, los senadores de la Comisión Quinta realizaron un debate de control político a entidades del Gobierno Nacional sobre la planta regasificadora del Pacífico. El figaliano nos cuenta más detalles. El senador citante José David Name del partido de la U se refirió a las imprecisiones alrededor de la construcción de la regasificadora e incluso su afectación en el medio ambiente. Mi debate lo planteo de un estudio que hizo la Agencia Nacional de Hidrocarburos que lo contrató en febrero del 2020 a una firma internacional, Hotel & Partners Limited, que no es una empresa de garaje, que no es una empresa desconocida, porque si fuera otra empresa que hiciera el estudio, tal vez aquí Cristian Aramillo o Jorge Valencia me podrían decir que es un estudio que no tiene validez, pero es un estamento del mismo gobierno colombiano. Así que basándome en ese estudio de una de las empresas más importantes en la materia, hoy voy a demostrar que todo lo que han creado, montado alrededor de esta planta regasificadora no es cierto, son falacias, son mentiras y quiero invitar al Gobierno Nacional a que corrijan, a que no nos pase como la caja de huevos a 1.800 pesos. En su intervención, el también senador citante Jorge Robledo del Partido Dignidad Colombia cuestionó si en realidad el país necesita importar un gas que se puede producir. Aquí estamos discutiendo en últimas, es si Colombia produce un gas que puede producir o importa un gas que trae del extranjero, un gas que no necesitamos importar porque tenemos producción internacional. Ese es un debate, es otro debate, llevamos 30 años en estos debates, entre qué es mejor producir o importar, qué es mejor traer del extranjero o generar producción nacional. Parece mentira, pero en Colombia eso es un debate, porque aquí llevan 30 años echándonos el cuento de qué es mejor importar 14 millones de toneladas de productos del agro que producirlos en Colombia. Bueno, esas son las teorías, ese es el debate. Ahora, si ese gas se importa, pues es un golpe duro a Ecopetrol, que es el mayor productor de gas, y a varias empresas privadas que también son productoras. Yo no me opongo a que se importe lo que uno no puede producir, eso se cae en su peso, pero aquí estamos discutiendo producir un bien que sabemos producir los colombianos, que lo hemos producido toda la vida y tenemos con quién, con quién hacer. Cristian Jaramillo, de la Unidad de Planeación Minero Energética, explicó que para el gobierno lo más importante es llevar el servicio a la casa de los colombianos. La URME no llega y dice, oiga, subamos los precios, porque sí, no, no es la idea, pero sí puede decir, es conveniente incentivar que se construya infraestructura para sacar esas reservas, para ponerlas arriba en la tierra, o infraestructura de transporte de gas para que esas reservas se puedan mover luego en el mercado y se lleven a donde lo necesitan los colombianos, que no es ahí al lado del pueblo, sino donde está el industrial, donde está el hogar, es en los distintos centros de consumo. Entonces la URME elabora una serie de escenarios para poder identificar cuáles son los factores que hacen difícil tomar gas y ponerlo en la puerta de la casa de los colombianos, porque es que eso es lo que importa. Las reservas son una idea de lo que tenemos en un futuro mediano o largo plazo. Lo que importa son cuál es la producción que espero ver puesta en la puerta de la casa de los colombianos. Al final del debate de control político, el también senador citante Jorge Robledo enfatizó que, con lo escuchado por parte del gobierno, se demuestra que las cifras no concuerdan y ante esta incertidumbre, las importaciones que se realicen causarían un daño al país y a Ecopetrol. En Podcast, Voces del Senado, El Figaleano.